Música La hablábamos en el entetiempo, ¿no? Que cuando salieron un metro atrás, por ahí no salían a tomar y me quedaba el espacio como para meterle la pelota al piojo Y el piojo estaba ganando Así que después hubo una de Ubito también, que por ahí me picó mal y se me fue Pero después que por ahí el partido me llevó a tirarme un poquito para atrás porque Estar entre los centrales se hacía muy difícil, eran duros y me parece que leímos bien el partido, fuimos inteligentes y fuimos muy superiores Si, yo digo que si, fue medio a lo que hicimos el otro día a John Almirante y en San Carlos el primer tiempo también A poquito nos vamos conociendo, el piojo lo conozco del gol, dice como se mueve y cuáles son sus virtudes y eso por ahí favorece un poquito más Pero en general todos nos vamos conociendo un poquito más y ya está encontrando el equipo que está dando donde está, está modando el resultado Porque jugamos, intentamos poner la pelota al piso y jugar y me parece que le encontramos la vuelta rápido Con dos o tres pelotazos a la espalda de los centrales, el piojo le ganó hasta que, bueno, el gol primero llegó con un tiro libre que la peinamos y llegó pato por el fondo Pero el segundo gol llegó con un pique del piojo, después hubo dos o tres también que tuvimos para liquidarlo Pero bueno, me parece que fue un partido y el caballón tuvo un partido tranquilo